Estamos en Pájaros en el Alambre y les quiero platicar de Karime Lozano. La tercera es la vencida. Ella sorprende al revelar que no descarta una tercera adopción. Pero ¿por qué tomó esta decisión y cómo ha cambiado su vida? Vamos con Karime Lozano. Karime Lozano compartió detalles de su maternidad en exclusiva para Sale el Sol tras haber adoptado a los pequeños Mateo y Ana Lucía. Literal, literal, sí. He vuelto a ser madre porque, digo, nunca dejé de ser madre de Ángela, pero Ángela ya va a cumplir 20 años en octubre, imagínate. Y Mateo y Anita, pues, Mateo tiene dos años y medio y Anita un año y medio. Entonces, imagínate, o sea, sí, es volver a recordar cosas que ya se me habían olvidado, pues, volver a empezar, literal. Aunque los trámites de la adopción fueron complicados, en su momento pensó en adoptar a un niño mexicano o a uno de Honduras. Sí, tratamos en México, inclusive cuando estuve haciendo allá la novela de Quiero Amarte, estuve investigando y eso fue hace, sí, como cinco años, yo creo. Estuvimos investigando para adoptar en México y se complicaba muchísimo porque él es americano y tenía que vivir allá dos años, o sea, era muy complicado. No se podía. Porque has estado en Honduras. Sí, porque tengo una amiga que vive allá, que es abogada y que ha hecho muchas adopciones. Y dije, ay, bueno, a lo mejor ella me puede ayudar a adoptar más fácilmente, ¿no? Pero tampoco, se complicaba mucho. Eran muchos los requisitos, ir y viajar, ir muchas veces. Dios nos mandó, pues, a Mateo y a Ana Lucía y son de familia mexicana. Karine confesó que sus dos hijos ya pudieron decirle mamá. Los dos, los dos me dicen mami, 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 mami. Yo creo que en ese momento, pues, se te parte el corazón, ¿no? Claro, por supuesto, es lo más hermoso, lo más hermoso. Mami, 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 es hermoso. Y no descarta adoptar a otro niño más adelante. ¿Te aventarías a adoptar un tercero? Pues, mira, lo hemos platicado y sí, pero necesitaría un espacio más grande porque estamos en un espacio pequeño ahorita. Ahorita, en este instante, no. Más adelante, ya veremos. Finalmente, estoy feliz, estamos felices, los gozamos, los disfrutamos. O sea, es una enorme bendición. Con información de Omar Argueta, seguimos en Sale el Sol. Pues, a mí la adopción se me hace el mayor acto de amor. De acuerdo, de acuerdo, totalmente. Porque si hay bebés que alguien los trajo al mundo por alguna circunstancia que no pudo tenerlos, estar con ellos, o no quiso, o no pudo, pues, que una persona, una tercera, fuera de esa relación, llegue, lo saque de ese núcleo y le dé una buena vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien por ti, Karime! Te mando besos, te quiero. Un beso, querida Karime.